No podemos ponernos de perfil ante un problema tan importante y tan acuciante como es la despoblación de nuestras comarcas del interior. Por ese motivo, el PSPB ha presentado una iniciativa en el SCORTS para crear un plan plurianual muy ambicioso contra la despoblación y la creación de empleo en el área de cofrentes tras el cierre de la central nuclear y que implique a todos los agentes. Cabe recordar que en materia de centrales nucleares no existen competencias autonómicas, por lo que ahora que ya se ha aprobado el cese definitivo de la actividad de la central fijado en el calendario para el año 2030, se abre la oportunidad de planificar el futuro y centrar todos los esfuerzos en el día después de apretar al botón de apagado, de apretar al botón de off. Los y las socialistas tenemos un compromiso firme con la transición energética, pero esta tiene que ser rigurosa y justa, especialmente en una zona que ha dependido del sector energético durante décadas.